Cada centro de mediación está integrado por dos mediadores que son personas con una experticia en hacer que dos personas que tienen un conflicto se comuniquen entre sí, puedan empezar a hablar y con la ayuda del mediador puedan encontrar una solución a sus conflictos. Este régimen ya está aprobado en muchos países del mundo y Uruguay tiene la experiencia de los cinco centros de mediación del Poder Judicial que funcionan en barrios de Montevideo con gran éxito donde hay un altísimo porcentaje de más del 90% de casos que se someten a mediación y son solucionados por las mismas partes y son soluciones duraderas porque justamente surgen de las mismas personas que están involucradas. La experiencia nos dice que en general se llevan allí problemas de familia, problemas de vecindad, problemas de convivencia y que en esa área los centros de mediación cumplen un muy importante factor papel en cuanto a la paz social. Si analizamos lo que son las causas que tratan juzgados del interior hay dos grandes núcleos problemáticos, uno es el de temas de familia pero también si nosotros pensamos en problemas de vecindad que se solucionen seguramente allí muchos casos que en algún momento pueden eventualmente derivar en un problema penal van a estar siendo atendidos con mucha anticipación para evitar que esos conflictos se multipliquen y se hagan más intensos en el tiempo.